...de agua cerrada, en tres años falleció cuando arcogeaba agua en San Juan del Milancho y la víctima fue un golpe de la cabeza tras descansecerse mientras cargaba el baile en uno de los puntos en los cuales se da pa'l cerrón y cerrón. En ese momento le informábamos de una de las noticias del nuevo amigo en San Juan del Milancho. Ya llegamos a ese punto, ahí se encuentra nuestra compañera Katia Cruz. Katia, adelante.